Una lija. Ok, eso quedó bien. Esta es la 3, terminé, falta acá un texto. Muy bien. Y estoy aquí pasando Illustrator, estoy haciendo, rebujando esta pose. Ok, sí. Haciendo esta pose para la siguiente página, estoy cogiendo este, este, esta posición, y sobre esa estoy ahí, montando todo lo necesario, va por acá este brazo, termino esta pose, y con este brazo es como el personaje principal de la siguiente página, más o menos estoy haciendo como esa estructura, un personaje principal, una buena pose, que cuente algo interesante, y ya lo demás como que ambientación, gotando la historia o la narrativa con viñetas y con algún fondo interesante. Y recursos, listo, me parece muy bien. Tiene cosas muy interesantes, la verdad. La verdad, tiene cosas muy interesantes. Ah, y portada también, ya la tengo craneadita y pues la pienso fusilar de por acá. Ahora, te muestro la idea, pues como la idea es que en esta historia como que lo perciban unos monstruos que se despiertan también, que son como estos que están acá. Entonces me imaginaba una portada muy similar a, casi como la portada de esta película de Guerra Mundial Z. Sí me di la película, pero no me acuerdo de la portada, la verdad. No me acuerdo de la portada. Entonces, pues me toca hacer toda la adaptación, pero la historia, la idea la tengo. Esto es universidad, sexto semestre, narrativa. Aquí tengo como todos los recursos que he ido usando. Por acá tengo la imagen. Quiero una portada, chévere. Y no encontraba la posición, entonces. Ah, bueno, imagínate, como, no sé si, obviamente esta imagen está pixeladísima. Sí. Acabas a ver algo, pero la idea es hacer una textura de monstruos. Así es. Como en esta. Está chévere esa imagen. Como en esta ubicación los monstruos, ¿vale? Y la posición del personaje sería esta. Ok, entiendo. Entonces, es como si estuviera cogiendo el último así y los bichos, pues, escalando o algo así. Como que toda esta maraña de árboles son los bichos, pero le está sujetando a uno como atacarlo. Bien, me parece bien, me parece chévere. ¿Cuántas páginas? Ah, bueno, es que usted es el único en clase ahorita. Pero resulta que yo me estaba dando cuenta que ustedes no terminan el 7. Con eso lo quería hablar con toda la clase. O sea, ustedes sí terminan el 7. Normalmente todas las clases acá en el 7. Pero como nosotros tuvimos este problemita de que un día tenían clase con la profe y otro no. Y que yo no sé qué, a ustedes les hace falta un día. Ustedes están atrasados un día. Entonces, le pregunto. Dejamos, o sea, terminamos normal clase el 7. O trabajamos, trabajan hasta el 7, el festivo, pues, 8 y nos volvemos a ver el día 9 para la entrega. ¿O será que no necesitan ese día de más? Pues, yo pensando en un Juan y en un Migue que de pronto están bien embolatados con trabajo. Imagino que ese día de la vela de tiempo o ese día adicional les sirve bastante. Sí, yo también pienso lo mismo. Que si están colgados un día más, es un día más. Este fin de semana la idea es aprovecharlo y adelantar bastante. Pero no sé si los muchachos, pues, en mi caso sí. Sí, yo pensaba rematarle el fin de semana y darle bastante para tener un buen entregable el lunes. Y digamos que cerrar el tema como lo tenía pensado. Ya el 9. Chévere, pues, 9. Tendría un festivo ahí de más. ¿Va a comunicarme con ellos? A ver, ¿qué, por qué? Porque preocupante la situación. La verdad, profe, por ejemplo, a mí, mi concepto. Yo, por ejemplo, uno del 7, pues, aquí, pues, tradición del 7 es uno a esta hora, uno está en su rollo de familia velitas. Sí. Es verdad. De forma tal de que uno, pues, pues, estar en clase, pues, si le toca, obvio, hacerle, si el profesor dice de una. Pero, pues, qué chévere también sería pronto ese día, pues, tener el espacio al menos para salir en frente de la casa. La actividad que uno siempre hace, prender sus velitas, familia, vinito y ya. Y no estar preocupado pronto en clase ni conectado. Es verdad, mejor entonces como correrlo para el 9. Mejor. Y, bueno, y está el festivo, que uno al festivo lo aprovecha también para meterle mucho más cariño. Si no se emborracha el lunes. Si no se la pega muy duro el lunes, sí. O en Guayama va a hacer algo más, más, más creativo. Bueno, voy a comunicarme con ellos, listo. Mientras tanto, volver, pues, nada, seguir trabajando en lo que estamos, a ver qué más avanzamos, porque ya esto se acabó. Sí. Hoy, mañana, y bueno, ya sería hasta el lunes, martes. Igual en la clase de lunes, pues, yo sí me conectaría. Y bueno, el que quiere entrar. Ok. Listo. Entonces, no, dale ahí duro. Y nada, le está quedando muy bonito. Está quedando chévere. Y está utilizando los recursos bien, sin matarse con esa figura, pues, de tener un personaje así como por página. Y el resto, luces, sombras y todo eso, lo está haciendo bien. Ajá. Sí, sí, sí. Si o si no, ahí sí que no termino. Pero la idea sí es más o menos una página por día, un solo personaje, le llega uno al menos a las seis páginas sobrado. ¿Cierto? Si no, es que seis páginas está bien. Me parece que es lo mínimo. Listo. Entonces, vamos a darle. Yo voy a hablar con estos manes acá, aprovechar que el Miguel vea y aparece en línea. Listo. Listo, profe. ¿Me quedo acá conectado como para tener la evidencia de clase? Claro. Pues, yo estoy grabando, pero como quiera. Yo no pude pintar. ¿Señor? Hoy sí no pude pintar. ¿Pero avanzó más en otros dibujos o algo así? No, señor. Bueno, listo. Entonces, aprovecha el tiempo y hágale. Profe, yo mañana no alcanzo a meterme porque tengo ortodoncia. Listo, fresco. No pasa nada. Bueno. Oye, póngale cuidado. Vamos a dejar la entrega para el día miércoles. O sea, ustedes normalmente terminarían clase el día lunes. ¿Listo? Entonces, ese lunes, pues, vamos a hacer clase normal. Listo. Y tienen el festivo martes 8 y el miércoles 9 nos vemos, pero para la entrega. O sea, para la entrega del cómic y ya. ¿Listo? Entonces, ahí tiene unos días de más. Ah, bueno. Listo. Entonces, hágale. Cuando voy.